A Erick Naúl García Márquez, quien es acompañado Esteban y Aria López, que culmina ya sus seis años de vida en su vida Nos encontramos con el caballero Franklin, yo llamada Funesón y por fin, Granada López Nuestro rondo, que le acompañan a sus padres, que el caballo es Irma Liliana Martínez Nolasco Que les han luchado incansablemente en su día de semana en sus trabajos Y los días sábados han dedicado a sus estudios, logrando hoy esta culminación Y en este momento, Noe Melisa Peña, que hace acompañar Edito Chavarría Tiene que hacer letras, lo hizo en el sistema formato de vida La siguiente rondo es la señorita Susan, a la cuenta de estos jóvenes Y la de Vito Seguimos también con el siguiente rondo, y es el caballero Va a pasar al lugar dedicado esta noche para los carácter Oscar Noe Sánchez Macote Y le acompaña como patrino José Pineda La guardia es Oscar Yolei Por ese enorme triunfo que hoy terminamos Es una dicha, es una bendición Muy bien Muy bien Muy bien Mucha gente tiene el privilegio Juntamente con nosotros de compartir este momento de gozo Este momento de bendición para cada uno de nosotros Señor, le agradecemos infinitamente porque sin usted no pudimos haber alcanzado esta meta que nos propusieron Madrina de la tercera promoción de Granados, por su valiosa entrega y dedicación en pro de la educación de la niñez de este municipio A los dos años se han prestado a los hijos para poder acceder a esta institución y la siguiente de esta noche se firma su alta de relaciones Karen, Vanessa y Padre Portillo son estos jóvenes que hoy victoriosos llevan su título a su casa esta noche para tomar los cartelleros que tienen chas letras son los movimientos de estudio a la siguiente de la primera promoción que la última vez que se firma su fuerza y que se firma que se firma